Solo Secafien para la derecha Pide el pelotazo para Secafien, habilitado Secafien, levanta la mano Andreu Secafien, mano a mano, Secafien, mano a mano Secafien para definir, goooooool Goooooool Del puntero, del puntero del campeonato del Deportivo Morón El gol lo hizo Se aclaró que un partido de ida de vuelta con muchas jugadas Con mucho fútbol Y Quique Secafien También tiene fútbol y define De una manera No pudo ser, estaba a fútbol en la cancha Enrique Secafien, fue horrible Después del paso de Demel García para votar Con los treinta y cinco, definitivo Morón No, Victoria no se terminaba ahí Más gritos, más emociones, sí Para Morón Secafien, un grito treinta y uno Del segundo periodo Victoria de Morón El gol fue tres a dos frente al Brown de Agrobe De Omar Santorelli Secafien 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 El gol es uno a cero Iban veinte y tres A los treinta y cinco Siempre de la primera etapa El pase de Carlos Maledo El gol es uno Secafien El gol es uno a cero Va a ser Cafien Cómo le llega ese lucho a la pelota Parece brasileño O parece argentino Por qué no parece Carlitos Tevez El diez Anota ¡Gracias! ¡Gracias! Andá pensando en los goles Mirá este Madeo Secafien Le vas a pegar Espectacular el gol De Quique Secafien No lo consiguió Y en la siguiente Medrano abrita A Quique Secafien Y el goleador del dos del cinco Este deportivo Morón Le rompe el arco Sergio Campos El gol de Morón llegó a los treinta y seis Una jugada parecida A la que antes Había desperdiciado Quique Secafien En este caso tomó nota El talentoso jugador del gato De lo que había sucedido en la primera Los ocho nomás Golpea el gallito Mala salida de la defensa de Almirante Roba Quique Pide Enrique Secafien Engaiza El latidazo Para ir a gritar así La apertura del marcador Se quedaba un tanto Se quedaba el empate Pero Una cosita Una pirueta en el área De Secafien Se hace el latidazo Aquí está el hermano para pegar Le va a pegar la de una pelota Secafien ¡Viva! 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 ¡A los dos minutos! ¡Kite! ¿Y ahora qué hace Kite? ¡Viva! 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 La habilitación de mercado para llegar a la definición Y que Enrique Tecafien Muy importante, justo, justo, un poste Espero que diera un paso adelante Y se quiere Cacace No, no va a dar Y que él lo iba a cerrar Después del cambio de frente de Adrián Guillermo Ahí aparece Tecafien Que fusila a Cacace Y establece la paniza final Y fras de goleada Ahora para Secafien Tres contra dos Se viene Kike, se viene Kike Le pega Kike, rebote, Maquieira No la puede sacar, está Kike, está Kike, está Kike ¡Gol! 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 ¡Gol!